Poniendo la homosexualidad como tabú en la sociedad negra sudafricana, el cineasta John Tengrove presentó su película The Wound, con la que compite en sección oficial en la 32ª edición del Festival Internacional de Valencia Cinema Jove. La ópera prima de John Tengrove incide en un ritual al que fue sometido en su día Nelson Mandela y del que escribió con entusiasmo en su biografía Un largo camino hacia la libertad. Tengrove decidió documentar el rito de circuncisión Ukualuca, tradición del paso masculino a la vida adulta, propio de la tribu Shosa. Apuntó que la investigación del ritual despertó sentimientos contradictorios en él, pues por un lado escuchó historias acerca de cómo puede ser un caldo de cultivo para comportamientos homófobos e hipermasculinos. Sin embargo, por otro lado, llegó a conocer de primera mano el efecto transformador que tenía en algunos hombres. Con información de Adela Maxwini, corresponsal en España, NotiMex.